Me gusta, me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro, ya no tiene misterio. Me gusta el sol y ver al hombre en el canto, las golondrinas porque vuelan tan alto, abrir balcones y también las ventanas y la alegría de un abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes y también los señores. Me gusta ser amiga de las perdidas y oír canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad en mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad en mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena y hacer castillos en el aire con ella, con todo el tiempo para ver las estrellas con mis amigos en el mar. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad en mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, soy de aquí, soy de allá, no tengo edad en mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de allá, no tengo edad en mi porvenir y ser feliz es mi color de identidad.